China advierte de un aumento de la carrera armamentística en la región Indo-Pacífico, con el anuncio del AUKUS de cooperar en el desarrollo de armas hipersónicas, socavando la paz y estabilidad en la región. China ha reaccionado hoy con indignación al reciente anuncio de que el AUKUS desarrollará armas hipersónicas. Esa decisión, aclarado hoy en el Ministerio de Exteriores chino, sólo aumentará la proliferación nuclear y la carrera armamentística, por lo que todas las naciones de Asia deberían estar alerta. Atención, el secretario de Estado Antony Blinken dice que Estados Unidos y la OTAN han cumplido las amenazas en contra de Rusia por la invasión a Ucrania. We set out to do three things if Russia decided to pursue this horrific aggression against Ukraine. One was to support our Ukrainian partners. We're doing that. Two was to put extraordinary pressure on Russia. We're doing that. Three was to make sure that we were shoring up the defenses of our own alliance, NATO, and we're doing that. And today, tomorrow, we'll continue to talk about not only how we can sustain these efforts, but how we can build upon them. China muestra su descontento por las sanciones de Estados Unidos a Rusia por la invasión a Ucrania. OTAN ve a China como un total desafío para la seguridad global y desesperados. Buscan alianzas en Asia para frenar la coalición entre Rusia y Moscú. Dar a las Fuerzas Armadas ucranianas y mejores resultados podrán obtener en la mesa de negociaciones. Así que no soy yo quien tiene que dar consejos, sino que lo que a mí y a los aliados de la OTAN nos pertoca es ofrecer apoyo a las autoridades ucranianas, al presidente ucraniano y al pueblo ucraniano para que decidan los acuerdos que pueden aceptar. Estados Unidos desafía a China y dice que entregará todo tipo de armas al ejército en la isla. Estados Unidos impone sanciones contra dos importantes bancos rusos, las hijas de Vladimir Putin y el primer ministro, entre otras medidas. Quisiera brevemente referirme a el terrible reporte sobre atrocidades en Ucrania y las medidas que está tomando Estados Unidos para responder en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios Estos, estoy seguro que habrán visto las imágenes de Buca en las afueras de Kiev. Cuerpos tirados por las calles, algunos fueron baleados en la parte de atrás de la cabeza, teniendo las manos atadas, civiles ejecutados, cuerpos en fosas colectivas, un sentido de brutalidad y de falta de humanidad ante la vista del mundo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha afirmado que las nuevas sanciones de Washington se centrarán en funcionarios del gobierno de Rusia y sus familiares, así como en las instituciones financieras y empresas estatales. Este anuncio coincide con el de la propuesta de la Comisión Europea de una quinta ronda de medidas punitivas contra Moscú, entre las que sobresalen prohibiciones de las importaciones rusas de carbón y de transacciones de cuatro bancos clave de ese país. AMLO en México, en contra del papel de la Organización de las Naciones Unidas y critica los resultados de una guerra entre rusos y ucranianos, exhorta que todavía hay tiempo para el diálogo. Se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca es tarde, más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente. Hay que seguir llamando al diálogo, a acordar la paz y a que no haya víctimas, gente inocente, y apoyar de manera humanitaria. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con un comentario. Si son nuevos, se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Si tiene utilidad este contenido, la manito arriba. Muchas gracias. Aquí está el desarrollo de las noticias. Noticias del Mundo Hoy. Mucha atención porque suben las tensiones entre China y Estados Unidos, los países que la conforman. Hablamos del AUKUS, este grupo que fue formado por Reino Unido, Estados Unidos y Australia, que supuestamente tienen la intención o el objetivo de contener a China en lo comercial, en lo estratégico y en lo militar. Y presten mucha atención porque en las últimas horas, desde el país del dragón rojo, han prendido las alarmas y han denunciado que se puede dar un aumento de la carrera armamentística en el Asia-Pacífico. Y todo tiene que ver con el anuncio del desarrollo en la región de armas hipersónicas y equipos de defensa en contra de estas por parte del AUKUS. China ha reaccionado hoy con indignación al reciente anuncio de que el AUKUS desarrollará armas hipersónicas. Esa decisión, aclarado hoy en el Ministerio de Exteriores chino, solo aumentará la proliferación nuclear y la carrera armamentística, por lo que todas las naciones de Asia deberían estar alerta. Estas declaraciones del gobierno chino fueron resultados de eso, del anuncio este martes por parte de los miembros de la alianza estratégica AUKUS para adelantar cooperación en diferentes campos, incluyendo el militar. La guerra armamentística AUKUS para adelantar cooperación a la guerra armamentística AUKUS para adelantar cooperación a la guerra armamentística AUKUS. Desde el gobierno chino se han pronunciado de la siguiente forma en los medios estatales de China. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha declarado que el anuncio de los países integrantes del AUKUS, la alianza estratégica militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, sobre el desarrollo conjunto de armas hipersónicas y la defensa contra estas socava la paz según China y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos También han dicho lo siguiente desde la administración de Xi Jinping. Esto no solo aumentará el riesgo de proliferación nuclear y repercutirá en el régimen internacional de no proliferación nuclear, sino que también intensificará la carrera armamentística en Asia-Pacífico, socavando la paz, estabilidad en la región, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Saul Hian. Los países de Asia-Pacífico deben de estar muy atentos a esta cuestión, agregó el funcionario. De otro lado de la información, el embajador chino ante la ONU, San Jun, condenó este martes el anuncio de la organización de la AUKUS y advirtió que estas medidas que están tomando alimentarían una crisis como la del conflicto de Ucrania en Europa. En otras partes del mundo. Quien no quiera ver la crisis ucraniana debe abstenerse de hacer cosas que puedan llevar a otras partes del mundo a una crisis como esta, dijo Zhang a los comunicadores. Como dice el refrán chino, si no te gusta, no lo impongas a los demás, agregaron desde China. El documento difundido por Washington detalla que los países de la AUKUS, conformada el 15 de septiembre del 2021, trabajarán en dos líneas, que proveerá a Australia de sus marinos de propulsión nuclear armada en la fecha más temprana posible y otra que prevé desarrollar capacidades militares avanzadas conjuntas para garantizar la seguridad y estabilidad en la región Indo-Pacífico. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo este miércoles durante una conferencia de prensa que Estados Unidos tiene que dejar de imponer sanciones a Rusia en medio de la operación militar o la invasión de Rusia a Ucrania para contribuir a resolver el conflicto. Según el funcionario, tanto la historia como la realidad han demostrado que las sanciones no podrán proporcionar paz y seguridad y solamente van a empeorar la economía mundial. Dicen que si Estados Unidos quiere realmente ayudar a desescalar la situación en Ucrania, debe de dejar de echar más leña al fuego, dice China, y de amenazar con sanciones o de utilizar palabras y hechos coercitivos. En vez de eso, debería promover la paz y las negociaciones, manifestó el funcionario del gobierno de Xi Jinping. Mucha atención porque la OTAN, según Hispan TV, considera a China un desafío para la seguridad global y está pidiéndole el apoyo desesperadamente a los socios en Asia-Pacífico para, según Estados Unidos, frustrar la alianza entre Pekín y Moscú. Esto se dio en una rueda de prensa, mucha atención, en donde estuvo presente la Organización del Tratado Atlántico Norte con su director Jane Stoltenberg, en donde hablaron que la entidad realizara una reunión en la que también han sido invitados los socios de la región de Asia-Pacífico. Hablan de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, con el fin de tocar el tema de la crisis de seguridad que alertó tiene complicaciones globales. De acuerdo al funcionario de la OTAN, en el encuentro se abordaron cuestiones estratégicas sobre la creciente influencia y las políticas coercitivas de China en el escenario global que plantean un desafío sistémico a la seguridad y a las democracias. En este sentido, se refieren también a la negativa de Pekín a condenar la operación militar rusa en Ucrania e instaron a los países del bloque militar para defender sus valores contra los poderes autoritarios tal como lo dijeron. Por ello, manifiestan esperanzados de que la Alianza Atlántica pueda profundizar lo que es la cooperación con sus socios de Asia-Pacífico en otras áreas como el control de armas cibernético, híbrido y tecnología. Desde el inicio de la operación rusa en Ucrania, China ha venido enfatizando en la necesidad de que tiene que haber una resolución pacífica del conflicto, pero se niega a condenar las acciones de Moscú o a unirse a las sanciones económicas impuestas a Rusia. Y esto no va a suceder sencillamente porque China y Rusia tienen sus planes de cooperación en lo militar, en lo estratégico y en lo comercial, que esto genera mucho billete. Y eso no lo van a conseguir destrozar esta cooperación entre estas dos potencias mundiales. Va a ser muy difícil. Entre tanto, los aliados occidentales de Estados Unidos han especulado sobre la posibilidad de que China asista en materia militar a Rusia para avanzar en su invasión. Aunque tanto Moscú como Pekín rechazan dichos informes. Para el Dragón Rojo, la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas ha sido un factor provocativo de la tensión entre Moscú y Kiev. Pekín también afirma que la Alianza Atlántica es producto de la Guerra Fría, por lo tanto, debería de haberse disuelto tras la desintegración de la Unión de las Repúblicas Socialistas. A su vez, la Alianza Atlántica está preocupada por el avance tecnológico de China, así como la creciente presencia militar de este país en el mundo. Quiero, quieran o no, pues los expertos dicen que China en estos momentos está a la vanguardia a nivel tecnológico y eso es lo que le preocupa. No solamente tecnológico, sino militar y esto es lo que le está preocupando al Pentágono y a Estados Unidos. También Pekín denuncia que la OTAN exagera de diversas formas la supuesta amenaza a China y usa los legítimos intereses del país asiático para crear confrontaciones. Y pide que se deje esta teoría de la amenaza. De otro lado, mucha atención porque Estados Unidos no quiere escuchar las advertencias, las alertas que le ha enviado China. Y se está proponiendo cumplir su promesa de entregar a Taiwán todas las armas y el equipo militar que necesita. Para mí, este es el punto de enfoque. Asegurar que hagamos todo lo que prometemos en términos de brindarle a Taiwán la capacidad de defenderse. Indicó el martes el secretario estadounidense de la defensa Liu Austin en declaraciones ofrecidas durante una audiencia en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También el gobierno de Estados Unidos aprobó una venta superior a 95 millones de dólares destinados al entrenamiento y equipo para respaldar el sistema de la defensa aérea Pai Troop de Taiwán. Mediante un comunicado, la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa anunció que la venta propuesta buscaría ayudar a mantener la densidad de misiles de Taiwán y asegurar la preparación de defensa aérea ante las amenazas regionales. Mucha atención, en las últimas horas se conoce que Estados Unidos impuso sanciones contra dos importantes bancos rusos, las hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro, entre otras medidas que han otorgado. Asimismo, la Casa Blanca prohíbe nuevas inversiones en la economía rusa y bloquea compañías estatales de importancia crítica para Rusia. El bloqueo total en la institución financiera rusa más grande, Sberbank, y el banco privado más grande, Alfa Bank, así como el bloqueo contra compañías estatales de importancia críticas de Rusia, cuya lista también está siendo anunciada. La medida busca dañar la capacidad del Kremlin para utilizar estas entidades, de las cuales depende permitir y financiar su guerra en Ucrania, según lo que está diciendo la Casa Blanca. Bloqueo total de las élites rusas y sus familiares, incluidas las hijas de Vladimir Putin, así como la esposa y la hija del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Larrot, también fueron incluidos en la lista. Aquí se habla de la prohibición del pago de la deuda soberana de Rusia con fondos sujetos a la jurisdicción estadounidense, que también esto, pues hace pocas horas lo había anunciado ya Rusia, que habría bloqueos para poder hacer ellos el pago y lo que quieren es que Rusia entre en default, pero ya los bancos rusos dicen que no van a entrar en default porque sencillamente Rusia tiene la solvencia económica para pagar. Que no quisieron recibir la plata es otra cosa. Al mismo tiempo, Washington promete eximir de las sanciones los sectores esenciales de las actividades humanitarias que permitan garantizar la disponibilidad de alimentos básicos y productos agrícolas, salvaguardar el acceso a medicamentos, dispositivos médicos y permitir que las telecomunicaciones respalden el flujo de información y el acceso a Internet que brindan respectivas externas al pueblo ruso. Estas actividades no son el objetivo de nuestros esfuerzos, dijo desde la Casa Blanca Joe Biden, pero también habla que las empresas estadounidenses y occidentales continuarán operando en sectores en Rusia, indica la Casa Blanca. Eso está por verse porque en las últimas horas Vladimir Putin dijo que va a ponerle el ojo y va a poner en la mira a todo lo que son los fertilizantes, a todo lo que tiene que ver con la alimentación derivado de lo que fue la acción del gobierno de Alemania, que preside Olaf Scholz, que decidió nacionalizar la empresa Gazprom. Habrá consecuencias y represalias en medio de esto. Así que estaremos esperando y siguiendo esta información. Llegamos a la parte final. A ustedes los invitamos a que nos deje un comentario, a que se suscriba al canal, accribe la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Muchas gracias por su audiencia. Noticias de última hora.